¡Hola chicos! Soy Yohman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y chicos, antes de continuar con el vídeo, os tengo que comentar una cosa. Y es que os tengo una sorpresa. Sí, para ti, para vosotros, para la familia Creepy. Porque a partir de hoy chicos, en este canal hay un sorteo activo. Nada más y nada menos que de una PC4 Pro y un Samsung S9. Y los requisitos chicos para entrar al sorteo es muy fácil, lo suelen hacer. Reventar el botón de like en cada vídeo, compartir cada vídeo y sobre todo estar suscrito a los siguientes canales. El canal de Lowe, la Reina Creepy. Mi canal secundario, el Papi Yohman, que dentro de nada voy a subir vídeos chicos y va a regresar a ese canal. Y muy importante chicos, tenéis que estar suscritos a los canales de Twitch, de Lowe y el mío. Vale chicos, somos poquitos, pero bueno, esos canales irán creciendo como estos, como los de YouTube. Así que, muy fácil, vale chicos, estar suscritos a esos 4 canales y apoyarlos a muerte. Tienen que estar muy activos en los canales, reventando el botón de like, compartiendo cada vídeo y todo eso. También, el Super Chat. La gente que utiliza el Super Chat para entrar, hay algo nuevo. Y es que mucha gente me ha dicho, Yohman, no puedo hacer donaciones por el Super Chat. Pues vale, muy sencillo. Abajo, en la descripción de este vídeo también, y en los siguientes que voy a hacer, voy a dejar un enlace. Un enlace de Paypal, vale. Bueno, el Paypal se llama Donaciones Creepies, vale, Creepies con S al final, arroba gmail.com. Para cuando haga directo, no solamente me puedan hacer donaciones por el Super Chat, también por el Paypal. Así que chicos, muy importante. Y bueno, para terminar esto, decirle a todo el mundo que tenga mucha suerte y que la Fuerza Creepy os acompañe. Que empiece ya el vídeo de hoy. Bueno chicos, Sam y Harry dicen que, bueno, que os quieren mucho y que un fuerte abracito y un besito, ¿vale? Y bueno chicos, no me olvido de Chucky, ¿vale? Chucky está aquí con el Furby. El Furby, como estamos viendo, está durmiendo. Y chicos, tengo que darle fuerza a Chucky y que se convierta en un muñeco maldito. No me olvido de eso. Chicos, aquí tenemos nada más y nada menos que la figura de Slenderman Pazuzu y la máscara de los payasos asesinos. Con Pennywise y Ageless Jack. Y bueno chicos, atención porque aquí hay una sorpresa. Poca gente ha visto esto. 3, 2, 1... ¡Exacto! Chicos, una Ouija totalmente extraña, diferente. Una Ouija personalizada con mi nombre. Joman. Tengo que decir chicos que esta Ouija me la ha regalado una persona. Que no voy a dar su nombre y no voy a hacer ninguna clase de spoiler. ¿Por qué? Porque chicos, en estos días tengo que subir ya el vídeo, sí o sí, de esta Ouija. ¿Quién me ha regalado esta Ouija? ¿Y por qué? Pues bueno... Ya lo sabrán, ¿vale chicos? Resoplo porque... Fue una super aventura, ¿vale? Una épica aventura. Pero bueno, ya verán lo que pasó. Y eso, ¿vale chicos? Totalmente una Ouija que viene directamente, chicos, desde el mundo de los muertos. Ahí lo dejo, ¿vale? Llegó el momento. El momento, chicos... De coger... El libro del destino... Y ver el siguiente reto. Y bueno, chicos, tenemos ya el libro del destino. Y ojito, chicos, porque tengo estos dos sellos de Top Secret y Like. Esto, chicos, cuando complete un desafío de Pimbo, pues bueno... Pues voy a marcar las páginas, ¿vale? Es decir, como que ya está todo completado. Vale. Bienvenidos a los desafíos de Pimbo. Esto es... Pues bueno, explicando Pimbo un poco el tema. Vale. Vale, estoy explicando. Y este es el primer reto, ¿vale chicos? Así que... Es totalmente... Esto es un secreto, ¿vale? Y es Top Secret. Así que... Marcamos... Y también el de Like. Por aquí. Vale. Perfecto, chicos. Bueno, chicos, ahora es un poquito pesado, ¿vale? Porque tengo que hacerlo en todas las páginas. No sé, pero me gusta hacer esto, ¿vale? No sé, pero me gusta hacer esto, ¿vale? Vale. Este es el siguiente, ¿vale chicos? Atención. Hola Israel. El siguiente desafío es encontrar un objeto. Vete a la siguiente coordenada. E investiga. Tienes que tener mucha paciencia. Tienes que tener mucha paciencia. Pero sé... Pero sé que la encontrarás. Tienes experiencia. Suerte. Y bueno chicos, me pone una cara triste. Y como están viendo, un número que chicos creo que es una coordenada. Y mucho... Bueno, muchas interrogantes. Bueno, aquí no hay nada más. Vale. Pues vale chicos, voy a apuntar este número en el Google Maps. Y vamos a ver... No sé, a dónde llega eso. Que no sé dónde será, ¿vale? Yo espero que sea aquí. Porque si es en otro país, pues... Pues bueno, me va a ser muy difícil ir a otro país ahora. Vale chicos, he puesto la coordenada... Y me marcaba, ¿vale? ¿Dónde era? A ver... ¿Dónde era? Vale, creo que era por aquí. A ver... ¿Dónde era? Ahora me perdí. A ver, creo que me he perdido chicos. Vale, creo que era por aquí si no me equivoco. A ver... Vale, a ver el libro. Vale, 27, 88, 24. Vale, vale. Pero estamos cerca. Es decir, la coordenada es... Es uno de estos... Bueno, está por aquí chicos. Es por aquí, por aquí... O por aquí, ¿vale? O por aquí. La cosa chicos, es que la coordenada es este sitio. Es este lugar. Así que chicos, tenemos que buscar en este sitio. Que como vemos, es un descampado. Pero aquí hay como una casa. O algo de eso. Bueno, la verdad es que no estoy muy seguro tampoco. Vale. Pues... Pues eso chicos. Voy a ir a estas coordenadas mañana. Mañana por la mañana. Voy a ir con low weight. Y también chicos, he pensado de llevar a los mini-yoman para que cojan un poquito de experiencia creepy. Tienen que coger un poquito chicos, porque es muy importante que tengan ya un nivel... Pues bueno, un poquito más avanzado, se puede decir. Así que chicos, eso. ¿Vale? Recuerden lo que dije al principio, lo del sorteo. Y eso, que tengan mucha suerte. Que apoyen mucho cada vídeo. El de hoy, el de mañana, el de pasado mañana. Y sobre todo, los directos también. Y si... Nada. Si están en el Super Chat. Y... O hacen donaciones en el Paypal. Recuerden que entran automáticamente en el sorteo de la PS4. Y chicos, fundamental. También del Samsung S9. Así que eso. Que tengan mucha suerte. The Yoma Show. Siempre con vosotros. Vernos creer. Creer es ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao. 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 Chao.